Hola, bueno, les voy a enseñar como activar el reproductor de video HTML5 de YouTube en el navegador Opera, debajo del video les voy a dejar el link bueno, lo primero que hacemos es entrar al link luego nos encontramos con esta solicitud, solicitar reproductor HTML5 y le hacemos un clic una vez que estás en el color gris, medio negro ya está activado bueno, ahora podemos ingresar para ver un video y comprobar que está el reproductor funcionando como vemos está el reproductor funcionando ya que el navegador Opera suele traer el complemento de Adobe Flash Player para reproducir los videos bueno, espero que les haya servido, salud bueno, vamos a ver vamos a ver